¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a Trucos CSS número 6. Hoy día vamos a hacer otra sombra curva. En el video anterior, Trucos CSS número 5, vimos una sombra curva y hoy día vamos a continuar viendo algunas variaciones. En este caso ya no tenemos una sombra curva así, este... Con... eh... Convexa, ¿no? Sí. Me falla la memoria un poquito ahorita. Ahorita vamos a... ahora vamos a ver una sombra curva en el otro sentido, es decir, cóncava. Vemos acá cómo hay una sombra curva, ¿sí? Pero en la dirección opuesta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esta sombra curva. Tengo acá mi CSS, igual lo voy a borrar. Me voy a quedar como siempre, solamente con la fuente que me he traído de Google Fonts, que es Oswald. Y pues con los estilos del body, que son pues estilos de color de fondo y este... y bueno, un centrado absoluto para este contenido y nada más. A ver, tengo un div con la clase sombra curva. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a darle un width de 300 píxeles, un height de 200 píxeles y un background blanco al 30%, 30%, 30%, 30%. Guardo. Ahí está, muy bien. Vamos a copiar esto para centrar el texto absolutamente. Guardo. Muy bien. Vamos a darle un font size de 2.5M. Mucho creo. 2. Ahí está. 2.2. Mejor. Y un color RGBA negro al 40%, 50%. Mejor. Mucho mejor. Listo. Ahora vamos a dibujar nuestras sombras curvas. Ahora la sombra no es curva, es recta. Pero por una ilusión óptica tú la ves curva. Vas a ver. Vas a ver, mira. Ahora vamos a trabajar con el after como la última vez. Como en el video de trucos CSS número 5. Vamos a trabajar con el after y como tú sabes, si un pseudoelemento before o after no tiene content, así sea vacío, ese elemento no existe. No se dibuja en el navegador. Content. Vamos a darle un width de 100%, un height de 10%, hasta puede ser menos incluso. Y un background red, solamente para que se vea. Guardo. Y nos sucede lo mismo porque esto es un flexbox. Entonces se alinean los dos elementos internos. Pero no pasa nada. Yo le pongo position relative a la caja para poder posicionar absolutamente a los hijos. Ahí está. Muy bien. Botón 0 para que se vaya abajo. Listo. Y left 0 para que se vaya hacia la izquierda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es 0, 0, 0. Y le voy a dar un color, una sombra. Box shadow. La sombra va a ser hacia abajo. 0, 5px, 5px. 0, 0, 0. Una sombra hacia abajo. ¿Te das cuenta? Y con un Z index lo mando hacia atrás. Z index negativo. Ahí está. Como tú sabes, aunque está atrás, se sigue viendo porque este fondo es semi-transparente. Pero por ahora lo voy a dejar semi-transparente porque quiero que tú veas que está pasando detrás. Al final cambiamos el fondo para que no se vea. Pero ahorita quiero que tú veas que está pasando. ¿Ya? Vamos a darle también al after. Y acá viene el truco para que parezca una sombra así cóncava. Vamos a decirle... Vamos a darle un transform. Vamos a rotarlo. Vamos a darle un rotate de negativo menos 3 degrees. Que es grados en inglés, pero le ponemos deje nada más. Guardo. Y mira cómo se inclina. ¿Te das cuenta? Esa inclinación es la que nos va a generar esa sombra. Vamos a darle menos altura. 5% nada más. Un chiquitito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y este botón no va a ser 0. Va a ser 2%, por ejemplo. Para que esto suba. Y esta inclinación va a ser menor. 1. Creo que ahí estamos bien. Creo que ahí estamos bien. No le voy a dar 100 acá. Le voy a dar menos. Porque mira cómo se escapa un pedacito. Y no quiero que se escape. Vamos a darle igual que en el caso anterior. 96. Y vamos a darle un left de 2%. Para que se meta un poquito. Creo que es mucho. 1. Me parece que sí. Me parece que sí. Ahí puede funcionar la sombra. Muy bien. Y tendríamos que hacer lo mismo con el before. Pero para no estar repitiendo. Porque sería muy tonto. Muy, muy tonto. Sería estar repitiendo. Vamos acá a poner. Before. Entonces ya se aplica para los dos. Y luego aplico las propiedades por separado. Before. A before le doy este z-index. Bueno, el z-index es para todos. ¿No? Ahí está. A before le doy esa inclinación. Y a after. Le doy la misma inclinación. Pero en el sentido opuesto. Entonces ya no va a ser negativo. Sino positivo. Y a after le voy a dar un right 1%. Ya no un left. ¿No? Para que se vaya hacia otro lado. Y este left lo voy a dejar en el before. Para que se aplique solamente a él. ¿Te das cuenta? Mira cómo están atrás. Dos cajitas cruzadas. Entonces, ¿qué pasa si yo... Tomo el color. Y lo pongo ya como color sólido. Como fondo sólido. No como un blanco semitransparente. Guardo. Bien. Ahí no se nota mucho tal vez. Así que vamos a darle un 2 de inclinación. Y a ese también un 2 de inclinación. Y mira. Creo que ahí es mucho, mucho, mucho más notorio. ¿No? Y nosotros podemos con el bottom. Mandarle un poquito más arriba. 3%. Ahí está un poquito más arriba. Y listo. Listo, listo, listo. Ya tú tienes esto. Si quieres bajarle la intensidad de la sombra. A mí me gusta mucho cómo se ve. Pero si quisieras bajarle. Pues puedes bajar acá estos valores. O por último darle un opacity. Por ejemplo, 80%. ¿Ves? Y le bajas o 50%. ¿Ves? Te recomiendo más fácil jugar con opacity. Y dejar estos valores en cero. Es mucho más práctico. Porque si no tendrías que mover el background. Y mover por acá. Pero con opacity. Con una sola línea. Tú controlas la intensidad de la sombra. ¿Ves? 4. 8. Tú controlas muy fácilmente. Y bien amigos. Ese ha sido el truco CSS número 6. Espero que les haya gustado. Que les haya sido útil. No te olvides de suscribirte. Si es la primera vez que vienes a este canal. Y te ha gustado el video. Para recibir más videos del mismo tipo. También seguirlos en nuestras redes sociales. Facebook y Twitter. Que están abajo en la descripción del video. También me puedes escribir. EscuelaDigital.p Slash contacto. Para pedirme apoyo en alguno de tus proyectos. O apoyo en alguna cosa muy puntual. A veces hay proyectos en los que hay un detallito. Que ahí te atrapa. Y necesitas algo rápido para salir de eso. O por último. Para proyectos completos. A veces proyectos grandes. Que tenemos que comenzarlo desde cero. También me puedes escribir ahí. Y conversamos de negocios. Yo soy Álvaro Felipe. Y nos vemos en el siguiente Truco CSS.